Camina y camina, corazón de fruta Cuanto tiempo busqué tu cariño Y anduve borracho, borracho perdido Detendo quererte Quisiera ser como tú Que no siente las penas Quisiera ser como tú Sin ser las penas Que la tristeza me cubra Que se me acabe la fuerza Pa' que me sirve la vida Si mi amor no te interesa Esa no Que Dios te perdone Lo que has hecho A mi triste vida Al fin con tu ausencia Por el mundo va a ser herida Te puedo pedirte Si tú fuiste Mi único anhelo Y no habrá consuelo Por toda una eternidad ¿Qué hiciste de mi alma Cuando yo más te adoraba? Con adiós y desprecio Me pagaste Lo que te amaba Amorcito santo Sé que nunca Volveré a verte Por ti Por ti sufro tanto El más grande y cruel dolor Camina y camina Corazón de prudente Camina y camina Camina y no vuelvas Tus pasos Sontrás Este amor es inútil Comprende porque con el tiempo No sabe olvidar Camina y camina Camina y camina Sin rumbo a la vida Llorando en silencio Tu amargo dolor Y si la jornada Te clava una herida Seguir caminando Ya no corazón Es muy largo el camino En la vida Corazón ya rendido No vuelves No vuelves de más Detén tu cansado camino Porque es tu destino Sufrir y llorar Y no sufras corazón Esa obra es de bonito Cuando tiempo Busqué tu cariño Y anduve borracho Borracho perdido De tanto quererte Yo me acuerdo Que estaba chiquillo Y no iba a la escuela Porque no aguantaba Seis horas sin verte Siempre juntos Bese a tu cariño Y un día me gritaste Me gustan los hombres Me aburren los niños Y ahí te voy A quebrar mi destino Y en una cantina Cambié mis janicas Por copas de vino Que coraje Me daba conmigo No tenía bigote Ni traía pistola Ni andaba caballo Que coraje Me daba conmigo Yo andaba descalzo Y a ti te gustaban Las botas De chiarrón Y ahí te va de todo Pa' que te desahogues Pelado Quisiera ser como tú Que no siente las penas Quisiera ser como tú Sin ser las penas Vivir feliz Como vives Llevando una vida Que todo el mundo Te elogie Que todo el mundo Te admira Pero la buena suerte No es para mí Porque con todo el alma Me enamoré de ti Y tener que aguantarme Sin respetar mi orgullo Porque aunque tú lo quieras Yo sigo siendo tuyo Que la tristeza me cubra Que se me acabe la fuerza Pa' que me sirve la vida Si mi amor No te interesa Voy a tirarme A los vicios Quiero darme En la pobreza Quiero quedarme En la calle Tirado como El mendigo Si tú eras Si tú eras mi única vida Y me echaste Eso al olvido Ay como duele En el alma Recordar algo Querido Que se me acabe La vida Que se me seque En los labios Y el corazón Que me queda Que se me parta En pedazos Que Dios me quite La vida O alguien me mate A balazos Y ahí te va Pa' que te desahogue Puro guerrero Pasaron los años Y yo no sabía Cuanto te quería Cuanto te quería Hasta que te vi Mi cuerpo Mi cuerpo anhelaba Tus dulces caricias Esas que le hacías Antes de dormir Amor Amor que inunía Tú fuiste tan mía Y hoy que estás con otro Me haces sufrir Estoy atrapado No tengo salida Entre lo real Y mis fantasías Me robas la calma La infesta Perdida No puedo negar Que eres fruta prohibida Estoy atrapado No tengo salida Entre lo real Y mis fantasías Me robas la calma La infesta Perdida No puedo negar Que eres fruta prohibida Dile K K K